Cuando ya no me quieras, no me finas cariño, no me tengas piedad, atención, ni temor. Si me dices tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturriando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Música Partiré por las rutas que no tienen final. Partaré siempre, siempre, partiré sin enojo, y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturriando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Música Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú me has muerto todas mis ilusiones, en que te mandes irte con gusto y color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Música Música Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en que te mandes irte con gusto y color, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Música Sufro la inmensa pena de tu extravido, Música Siento el dolor profundo de tu partida, Música Ay, lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida. Música Sufro la inmensa pena de tu extravido, Música Siento el dolor profundo de tu partida, Música Ay, lloro sin que sepas que el llanto mío, Tiene lágrimas negras, Tiene lágrimas negras como mi vida. Música Música Tú me quieres dejar, Yo no quiero sufrir, Contigo me voy, mi santa, Aunque me cueste un morir, Música Tú me quieres dejar, Tú me quieres dejar, Yo no quiero sufrir, Contigo me voy, mi santa, Aunque me cueste un morir, Música Si un jardinero de amor, Si un jardinero de amor, Siembra una flor y se va, Otro, Otro, Tiene lágrimas negras como mi vida. Otro, Tiene lágrimas negras como mi vida. Música Volvería a nacer, Si me muero, Volvería a nacer, Para amarte, Volvería a nacer, Volvería a nacer, Si me muero, Para quererte, Volvería a nacer, Para amarte, Volvería a nacer, Si me muero, Si me muero, Volvería a nacer, Para amarte, Volvería a nacer, Si me muero, Para quererte, Volvería a nacer, Para no olvidarte, Que sigue el tren, Que sigue el tren, Que sigue el tren de la vida, Que sigue el tren, Y sube y ven, Que sigue el tren más allá, Que sigue el tren, Y sube y ven, Con nuestras almas unidas, Que sigue el tren, Y sube y ven, Que sigue el tren una eternidad, Que sigue el tren, Y sube y ven, Que sigue el tren, Que sigue el tren, Y sube y ven, Que sigue el tren más allá, Que sigue el tren, Y sube y ven, Con nuestras almas unidas, Que sigue el tren, Y sube y ven, Que sigue el tren una eternidad, Hay, Para quererte así, Hay, Para quererte no más, Hay, Para quererte así, Hay, Para quererte no más, ¿Y sube y de lo que esta unió soy? Hay, Para quererte no más, hay, hay, Para quererte no más, Hay, para quererte así, hay, Para quererte no más , Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ya yo tengo una chiquita que le llaman la pelusa Que nunca se pone rusa, parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Esta es la verdad, dice la verdad Y yo tengo una coqueta que le llaman la violeta Y ya bailan las letretas en los parques y en la meta Nunca pierde la chaveta Nunca pierde la chaveta Y yo tengo una chática que es simpática y bonita Cuando saca la lengüita y en su baile grita, grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito pelusa Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira como baila violeta Que te están mirando ya Ay, baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero baila suavecito mi chata Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira como gozo violeta Que te están mirando ya Ay, baila suavecito muchacha Que te están mirando ya Pero mira, mira, mira como baila mi chata Que te están mirando ya Que te están mirando ya Pero baila despacito pelusa Que te están mirando ya Y no se cansa de bailar Que te están mirando ya Y no se cansa de bailar Y no se cansa de bailar Y no se cansa de bailar Todos salen para la calle Todos salen del solar La parola me luciendo con traje de carnaval La cambo la agua diciendo Pan barando a mi bomba Que se arrochaban las pongas Que se arrochaban para gozar Todos salen para la calle Todos salen del solar La parola me luciendo con traje de carnaval La cambo la agua diciendo Pan barando a mi bomba Que se arrochaban las pongas Que se arrochaban las pongas Que se arrochaban las pongas Pan barando a mi bomba 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 Pararan, pararan, pararan allá por el año 3 Se bailó mejor el son, era corto y a la vez Más caliente y sabroso, oyendo, bailando, gozando Allá va, lo verán Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Y cantamos a la vez, en el coro de mi son Al derecho y al revés, mamoncillos y camarones Óyendo, bailando, gozando Allá va, lo verán Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Este son tan sabroso, es el son tradicional Que nació en el corazón, de la región oriental Oye, ¿dónde están los camarones? Bailando, gozando Allá va, lo verán Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Mamoncillos, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamoncillos? Vamos, tío, ¿dónde están los camarones? Camarones, ¿dónde están los mamotillos? Vamos, tío, ¿dónde están los camarones? Allá por el año 3, se bailó mejor el son Era corto y árabe, más caliente y sabroso O oyendo, bailando, pulsando Allá va, lo verá Vamos, tío, ¿dónde están los camarones? Mira que quiero arrollar Mi cuerpo de semelar Oye, sona la bombón Me pongo a bailar, bailar La sangre se me abroca y me tengo que reviviar La sangre se me abroca y me tengo que reviviar La sangre se me abroca y me tengo que reviviar Pero ya no puedo más Mira, mira cómo estoy cansado La rodilla me ha enrojado De tanto bailar, bailar Al pelo me voy a aceptar Porque estoy de barata La sangre se me abroca y me tengo que reviviar Una noche en el baile la invité A la forma a bailar ¿Y qué pasó? Y después que bailamos resultó ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y después que paseamos resultó Mi pluma nomás Cuá, cuá, cuá Mi pluma nomás Eso eres tú Mi pluma nomás El que ve la lechuza de momento La quiere matar, pero yo que conozco el elemento Soy la valla que va a cuacuacuar Diploma Noma, eso eres tú 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 El que ve tu cintura de momento se quiere casar ¿Qué pasó? Pero yo que conozco el casamiento, que va gallo, que va Cuchifluma nomás, eso eres tú, cuchifluma nomás Cuchifluma nomás, eso eres tú, cuchifluma nomás Del puerto de La Habana, el morrocastle, cebió zalpar Una tarde habanera, linda hechicera, cómodo su mar En la extensa cubierta, gozaban todos con gran primor En el barco lujoso, que majestuoso, iba Nueva York Las madres cariñosas, llevaban hijos del corazón Movios recién casados, enamorados de su ilusión Al tercer día de viaje, llamaban temillas para llegar Un viento gran canado, levanta irado el inmenso mar El morrocastle corría, corría navegando sin cesar Bajo lo inmenso del cielo, y el inquieto suelo azul de la mar Y mientras todos dormían, llenos de un dulce sopor Les espiaba la muerte, que andando silente iba en el vapor Les espiaba la muerte, que andando silente iba en el vapor Las tres de la mañana, y todos duermen sin un temor Cuando sale una llama, que pronto inflama todo el vapor Las mujeres y niños, pedían auxilios con gran terror Los ancianos lloraban, otros rezaban al gran creador La madre busca al hijo, otro a su esposa, todo es dolor Entre el fuego, chispeante en volcán, bramante que causa horror Se tiraban al agua, mujeres y niños en confusión Y quedaron ahogados, otros quemados como el galgón Ciento treinta y dos murieron, murieron sembrando un cruel dolor En la capital cubana, y en la americana ciudad de New York Quien fuera a mano encendiaria, sabe Dios quienes serán Más los pobres que cayeron, aquellos se fueron y no volverán Más los pobres que cayeron, aquellos se fueron y no volverán Más los pobres que cayeron, aquellos se fueron y no volverán No hagas ruido, dejado que duerma Tal vez sueñe, con un mundo de ilusión Pobre negro, lleva su alma enferma Sin más salario, que su aflicción Deja lo que duerma, hasta mañana Que la campanada, le ordenará Ir al trabajo, en hora temprana O el latigo fiero, lo llevará Así van los negros, muy temprano Más los pobres que cayeron, muy temprano Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Ese negro Rafael Que dice va a trabajar Ese negro Rafael Que dice va a trabajar Mentira Mentira no hace na', nada más y me va a comer Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Laborando siempre, laborando Cuando venga el mayor a Te va a amarrar Te va a amarrar Te va a amarrar como un buey Te va a amarrar como un buey Te va a amarrar como un buey Aquí mismo en el bated Que fueticha te va a dar Laborando siempre, laborando 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 El amor a Dios, así entusaba su paladar, el mundo entero que siempre adoró, con trago con ser, sin apurar, si era un subvención lo perdió, laborando siempre el pobre negro sucumbió. Laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando, laborando siempre, laborando. Cien veces con asombro me han mirado Discurrir entre pícaros y ampones Entre azacos y amor en cien mansiones Y en cien lances mi honor te he vengado He perdido cien veces lo ganado Y estuve por morir cien ocasiones Que cien mujeres gozaron mil pasiones Y todas por infiel me han olvidado Y arrende ignorada donce y ese Que nadie osó tocar querido hubiera Ser cien en uno por gozar cien veces Ay que sueño con nuevas ilusiones Y no como se va la primavera Quien tuviera señor cien corazones Quien tuviera señor cien corazones Música Y arrende ignorada donce y ese Que nadie osó tocar querido hubiera Ser cien en uno por gozar cien veces Al que sueño con nuevas ilusiones Y no como se va la primavera Quien tuviera señor cien corazones Quien tuviera señor cien corazones La nube de lágrimas que pierdo por los ojos Música Me consola cuando pienso que de ti estoy tan lejos Me parece que aún siento titubear tus labios rojos Como cuando al partir escuché Con el alma es lejos de todo La nube de lágrimas que pierdo por los ojos Música Me consola cuando pienso que de ti estoy tan lejos Me parece que aún siento titubear tus labios rojos Como cuando al partir escuché Como cuando al partir escuché Con el alma es lejos de todo Que yo me voy contigo preta santa Si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy Ay preta santa si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo preta santa Si tú me llevas para la eternidad Si tú me llevas para la eternidad Me miraba una mujer Con aire este de querirme Me miraba una mujer Con aire este de querirme Por fin se atreve a decirme Caramba no llores tanto a mi vez Que yo me voy contigo preta santa Si tú me llevas para la eternidad Si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo preta santa Si tú me llevas para la eternidad Si tú me llevas para la eternidad No vaya a la eternidad Con mujeres mucho menos No vaya a la eternidad Con mujeres mucho menos Que toditas son veneno, caramba, penolas de mi papá Que yo me voy contigo, prieta santa, si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo, prieta santa, si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo, prieta santa, si tú me llevas para la eternidad Yo voy a la eternidad, porque quiero a mi mutata Yo voy a la eternidad, porque quiero a mi mutata Porque su pasión me mata, caramba, porque es todo en realidad Que yo me voy contigo, prieta santa, si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy, prieta santa, si tú me llevas para la eternidad Que yo me voy contigo, prieta santa, si tú me llevas para la eternidad Tus ojos se inclinaron a mirarme Y mi alma se encantó con tu dolor Y sin embargo se rompió el encanto Con tus celos que dudaban de mi amor Tus ojos se inclinaron a mirarme Y sin embargo se rompió el encanto Y sin embargo se rompió el encanto Con tus celos que dudaban de mi amor Y aunque lo dupe en el alma y el alma y el alma Tu recuerdo que es dolor de mi pasión Mas al volver a ti, tu duda loca Tu duda loca, tu duda que me aborde en tu boca El ansia que me oprime el corazón El corazón, el corazón Tu duda loca, tu duda loca, tu duda loca Es la culpable que me mata esta pasión El corazón, el corazón Tu duda loca, tu duda loca Es la culpable que me mata esta pasión En el corazón El corazón, el corazón Tuoy ha sido dolor Nos투fera içinde Tu duda loca, tu duda loca Estaba en el corazón El corazón Y en el corazón Yo La ausencia quiere decir olvido, decir tiniebla, decir jamás, las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. La ausencia quiere decir olvido, decir tiniebla, decir jamás, las aves pueden volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. Ya te lo dice la luz que expira, sobre la ausencia, desolación, si tantos besos fueron mentiras, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ya te lo dice la luz que expira, sombra en la ausencia, desolación, si tantos besos fueron mentiras, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? La ausencia quiere decir olvido, decir tiniebla, decir jamás, las aves pueden volver al nido, pero las almas no vuelven más. Llegaré como me quieras, por lo mucho que me adoro, por lo mucho que me adoro, mis ensueños de Quimera, mis ensueños de Quimera, y mil besos como el lema, y mil besos como el lema, de mi único retorno. Te daré como me quieras, por lo mucho que me adoro, por lo mucho que me adoro, mis ensueños de Quimera, mis ensueños de Quimera, y mil besos como el lema, y mil besos como el lema, de mi único tesoro. Amperarán de la iglesia, más tarde de llevar, se perpetuarán nuestras bodas, aunque la perfil humana, se oponga entre los dos, entonces no nos podrán separar, no nos podrán separar, no nos podrán separar. Cancelada de la iglesia, más tarde de llevar, más tarde de llevar, se efectuarán nuestras bodas, aunque la perfil humana, aunque la perfil humana, se oponga entre los dos, entonces, no nos podrán separar, no nos podrán separar, no nos podrán separar. Brota, ¿Quién quiere comprarme brota? Piña, mambo, lléname y visto lloros, piña, piña, piña dulce como azúcar, delos, ¡Cosechadas sean aromas del Canel! ¡Llevo el rico mambo de mamel! ¡Qué guajol! qué guajol, ¡Qué guajol! ¡Colgó! ¡Jajol, ¿Veos? La Medio Oriente, tierra de amores Una florita donde vivió el Sibonet Donde las frutas son como flores Tiene de aromas y saturadas de miel La Medio Oriente, tierra divina Donde la mano de Dios se echó su bendición Bien, quiere comprarme frutas sabrosas Marañones y maroncillos del canes La Medio Oriente, tierra de amores Una florita donde vivió el Sibonet Donde las frutas son como flores Tiene de aromas y saturadas de miel La Medio Oriente, tierra divina Donde la mano de Dios se echó su bendición Bien, quiere comprarme frutas sabrosas Marañones y maroncillos del canes Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Atención ni temor Si me dices tu olvido No te culpo ni riño Ni te doy el disgusto de mirar Mi dolor Partiré canturriando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano Y allí moriré ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por las rutas Que no tienen final Padaré siempre, siempre Partiré sin enojo Y mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré canturriando Mi poema más triste Cantaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano Y allí moriré ¡Gracias! 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 Yo siento la amargura De la vida sobre mí Me lleno de la dulzura Que llevas dentro de ti Porque para compensar Tan dolorosa inquietud Miro a Marta y del hogar Y respiro Y respiro plenitud Cuando siento la amargura Para poderse llamar Para poderse llamar Por el nombre que yo sueño Tengo Marta y del hogar Y respiro plenitud Para poderse llamar Por el nombre que yo sueño Tengo Marta y del hogar Y respiro plenitud Que es música y que es el sueño Que es música y que es el sueño Tengo Marta y del hogar Que es música y que es el sueño Y para decirte aquí Las cosas en que me inspiro Hasta el aire que respiro Está inundado de ti Hasta el aire que respiro Está inundado de ti De ti, de ti, de ti, de ti Hasta el aire que respiro Está inundado de ti Cuando siento la amargura De la vida sobre mí Me lleno de la dulzura Que llevas dentro de ti De ti, de ti, pero de ti, de ti Hasta el aire que respiro Está inundado de ti Y para decirte aquí Las cosas en que me inspiro Hasta el aire que respiro Está inundado de ti De ti, de ti, pero de ti, de ti Hasta el aire que respiro Está inundado de ti Y para decirte aquí Las cosas en que me inspiro Hasta el aire que respiro Hasta el aire que respiro Está inundado de ti De ti, de ti, pero de ti, de ti Hasta el aire que respiro Está inundado de ti Una chiquita que llega Ella entonces me contesta No te enfade, mi chiquito Que aunque yo me fui de fiesta ¿Qué pasó ahí, eh? Yo te quiero a ti muchísimo Que sea última y primera Pues me tienes sospechoso Veo en tus ojos hermosos ¿Qué pasó? Con pronunciadas ojeras Una chiquita que llega A su casa muy asustada Y el marido le pregunta Mi mujer, ¿dónde tú estabas? Ella entonces me contesta No te enfade, mi chiquito Que aunque yo me fui de fiesta Yo te quiero a ti muchísimo Que sea última y primera Pues me tienes sospechoso Veo en tus ojos hermosos Con pronunciadas ojeras Y pienso Que me engaña mucho La gente dice Que me engaña mucho Me están mirando Que me engaña mucho Y no es mentira Que me engaña mucho Y es verdad Que me engaña mucho Presiento que Que me engaña mucho Y la gente dice Que me engaña mucho Y la gente dice Que me engaña mucho Y la gente dice Que me engaña mucho Que me engaña mucho Y la gente dice Que me engaña mucho Y la gente dice Que me engaña mucho Como es que si te odio Te quiero, te adoro Y padezco por ti Te odio, sin embargo te quiero Te odio y no puedo olvidarte No puedo, vida mía explicarte Como es que si te odio Te quiero, te adoro Y padezco por ti Mis noches son tristes Me ciegan los celos Quisiera matarte Y besarte a la vez El odio es cariño No me cabe duda Porque te odio Porque te odio Y te quiero a la vez Y no vivo sin ti Mis noches son tristes Me ciegan los celos Quisiera matarte Y besarte a la vez El odio es cariño No me cabe duda Porque te odio Y te quiero a la vez Y no vivo sin ti Que te odio Y no vivo sin ti Y no vivo sin ti Y no vivo sin ti En una tarde de intienulis Quisiera Que Dios, de pronto, de favor Sumida Reina va allí, la lluvia, la centella, ir a la mar por doquier en buena vecina. Hora después hizo la tierra suerte, solo dejar desolación gemido, y el imperio más labro de la muerte, no el pueblo entero del ruido. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, espíritu y chicas inciertos, de muchos hay por allá. Espíritu y chicas inciertos, de muchos hay por allá. Por que aún con te quedas, que los del trigo habían muerto. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Ay, eso fue lo más sabroso, el trío en un área claro. Eso fue lo más sabroso, el trío en un área claro. Por que aún con te quedas, que los del trigo habían muerto. Por que aún con te quedas, que los del trigo habían muerto. Los muertos van a la gloria, y conmigo a bailar el sol. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. Cada vez que me acuerdo del ciclón, se me enferma el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Es imposible volver Si el rosario se ha muerto Ni sus flores marchita no están Si nos abren las puertas De la felicidad Si la fe no está muerta Algún día volverá Si la fe no está muerta Algún día volverá Yo vivo con la pena De amarla ciegamente Cuando vos fuere así Yo sé que ya me quiere Que todo lo que quiere Me pertenece a mí Yo sé que está sufriendo Que se está consumiendo De tanto padecer Y yo me estoy muriendo Porque el destino dice Que ya no puede ser Yo vivo con la pena De amarla ciegamente Cuando vos fuere así Yo sé que ya me quiere Que todo lo que quiere Me pertenece a mí Yo sé que está sufriendo Que se está consumiendo De tanto de tanto padecer Y yo me estoy muriendo Porque el destino dice Que ya no puede ser Ay, no puede ser No puede ser No puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser No puede ser Ay, 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 no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ay, no puede ser Ay, no puede ser No puede ser ¡Gracias! 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 Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Odia Jungle Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!